Es por eso que nosotros proponemos un cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico, o sea, de la propiedad de los medios de producción. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea que concentre todos los poderes y sea organizada de manera distinta, con representantes electos desde sus territorios y lugares de trabajo. Esto no es una novedad, no es un invento nuestro. En Chile, los cordones industriales fueron embriones de poder de la clase trabajadora, con representantes electos en cada fábrica. En Rusia, los consejos obreros y populares, instituciones del poder soviético, eran compuestos por trabajadores electos desde abajo y de forma democrática, sin la influencia del dinero. En segundo lugar, proponemos que todos los representantes políticos puedan ser revocados por sus asambleas de base si no cumplen su mandato y que no puedan recibir más que el sueldo de un obrero calificado. Tercero, proponemos que la tropa de las Fuerzas Armadas tenga el derecho de organización y el derecho a elegir sus representantes. Hoy, solamente la oficialidad puede tomar decisiones políticas y esa oficialidad es parte de la clase dominante. En cuarto lugar, proponemos que ningún sector parasitario de la sociedad tenga representantes en el futuro poder estatal, ni la alta cúpula de la Iglesia, ni los dueños de grandes empresas y especuladores, ni la oficialidad de las Fuerzas Armadas. Esos sectores no producen ninguna riqueza, no trabajan y no deben opinar en la conducción del Estado. Por último, esta propuesta viene combinada a la iniciativa que defenderemos en la Comisión 5 que plantea la socialización de todas las grandes empresas del país, minas, empresas de energía, puertos, bancos, etc. Todas esas empresas deben pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo. Así, de forma democrática, la clase trabajadora podrá definir los rumbos del país y planificar la economía de acuerdo a las necesidades de la mayoría de la población y no de unos pocos privilegiados. Muchas gracias.